Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora si soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Traías tus dulceras de oro De olor también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a girar Cada vez que cae la tarde Y te quiero recordar Te voy a orillas del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube el barra Lo debes de comprender Y mi joya de guamuchil Entonces vas a querer Entonces vas a querer Te voy a orillas del río ¿Verdad?